Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se detectan o qué duendes lo veré? Hacia atrás podrán andar, tendrán semillas hasta piñas. Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna, luna, luna. Luna, la mariposa. ¡Qué loco! ¡Mira! ¡Cuidado, Claudio! Ahora yo. ¡Ay, Claudio! ¡Eso me dolió! Así vamos a espantar a la mariposita. Y no podremos perseguirla. ¿Vamos a perseguir una mariposa? ¡Qué divertido! Las mariposas son tan lindas, tan coloridas. Tienen las alas grandes. ¡Mira lo que está haciendo! ¿Por qué está haciendo eso? ¿Haciendo qué? ¡Hace esto! ¡Mueve las patitas! ¡Lo hizo de nuevo! ¿Por qué será que hace eso? ¿Será que está tocando el tambor? ¡No sé! Puede ser al frío también, pero... Pero hace calor. Ella lo está haciendo de nuevo. ¡Qué mariposa tan loca! ¿Será que le pica algo? Pero todo el rato. ¡Qué curioso! ¿Por qué será que la mariposa mueve tanto las patitas? Ya sé. Está zapateando. ¿Será eso? ¿Por qué será que la mariposita siempre hace esto? ¡Quiero saber qué estará pasando aquí! Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Yo quiero saber ¿Para qué sirve la luna? Yo tengo tantas preguntas ¿Por qué salta la pulga? Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Tenemos que investigar a esa mariposa bien de cerca ¡Y ya sé cómo! Júpiter, tú sacarás las fotos del experimento ¡Hurra! Creo que las mariposas se posan en las cosas Para sentir el olor ¿Verdad? Para descubrirlo Necesitaremos esto Luna, Luna Estoy sacando muchas fotos ¿Bien? ¡Perfecto, Júpiter! Pero no pierdas de vista A nuestra mariposita Ahora veremos lo que la mariposa va a hacer ¿Qué? ¿Dónde está Júpiter? Júpiter, ¿dónde está? Se voló Ay, qué mal Está bien Vamos a esperar a otra mariposa ¡Una mariposa! ¡Las fotos, Júpiter! Le gustó la manzana Y las moras también ¿Qué? Terminó el experimento A las mariposas no le gusta la goma También estoy confundida, Claudio Veamos las fotos En la flor, ella movió las patitas En la manzana también Es verdad, Claudio La mariposa ni miró mi goma de borrar Ah, podemos imaginar que somos mariposas Así podremos descubrir todo sobre ellas Ay, ser mariposa cansa ¡Mora! Esa mora está muy rica A mí me encanta esto ¿Cómo sienten el gusto de la mora? Si no están comiendo No sé, pero se puede sentir con los pies Quiero decir, con las patitas ¿Cómo es eso? Hola ¿Esas moras están muy dulces? Mucho Hola, mariposa ¿Cómo estás? ¿Vas a hacer jugo de moras? ¿A hacer jugo? ¿A hacer jugo? No Amigas Vengan para acá Tenemos mariposas nuevas Y vinieron a conocernos ¡Ya vamos! ¡Amigos nuevos! ¡Hurrá! Ellas son las mariposas Borbo y Lele Y yo soy Tatá Borbo, Lele y Tatá ¡Qué loco! Yo soy Claclaudio Ella es Luluna Y él es Júpiter ¡Vengan! Vamos a volar todas juntas Mariposa Tatá ¿Por qué ustedes mueven las patitas así? ¿Por el frío o les pican? Ni lo uno Ni lo otro Les vamos a explicar De lejos yo veo la mora Pero me gusta ver que se temora Siento el gusto con las patas Eh, eh, eh Con las patas Yeah, yeah, yeah Margarita, te confieso Que tu gusto no es el mejor Pero si no la pisamos No brota ninguna flor Si miro una manzana Se me hace agua la boca Si no piso ni experimento Yo me vuelvo loca Somos mariposas Para sentir el gusto Usamos las patas Yeah, yeah, yeah Con las patas Yeah, yeah, yeah Somos mariposas Para sentir el gusto Usamos las patas Eh, eh, eh Con las patas Yeah, yeah, yeah Con las patas Eh, eh, eh Con las patas Yeah, yeah, yeah Ah, entonces es eso Ustedes sienten el gusto Con las patitas Tenemos receptores en nuestras patitas y antenas Y aquí también Y son ellos que nos hacen sentir los sabores Entonces ustedes no pueden usar zapatos Ahora entienden por qué movemos nuestras patitas Porque se están lavando los dientes Lavándose las manos Se están bañando Todas las respuestas están correctas Es una manera de quitarnos el gusto Y quedar limpiecitas para los próximos sabores Esta es la mejor experiencia de todas Hey, ¿qué les parece si volamos por ahí Y probamos un montón de frutas con las patitas? ¡Yo quiero! ¡Qué divertido! Sentir el gusto con los pies El sabor del pasto no me gusta El descubrimiento de hoy fue tan, tan, tan increíble Tenemos que contarle esto a mamá Sí, ella adora las mariposas Mami, somos unas mariposas Y ensayamos una canción para ti Pon la música, Claudio De lejos yo veo la mora Me gusta ver que se demora Siento el gusto con las patas Eh, eh, eh Con las patas Yeah, yeah, yeah Si miro una manzana Se me hace agua a la boca Si no piso ni experimento Yo me vuelvo loca Somos mariposas Para sentir el gusto usamos las patas Eh, eh, eh Con las patas Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Con las patas Yeah, yeah, yeah Qué lindo Felicidades Pero es la hora de que estas mariposas se bañen Será que esta mariposa aquí está sintiendo el gusto de las cosquillas Para, mami Para Será que solo nosotros sentimos cosquillas Y las mariquitas Y el elefante siente cosquillas Y los sapos Son tantas preguntas Es el mundo de luna Luna, luna Es el mundo de luna friendly Y las mariposa matching A Gracias.